¡Viva, viva, viva! Invitándonos a bailar a todos los amigos A la gente, a los parajes de silo Y continuamos agachando, agachando, agachando ¡Mira! ¡La primera parejita de la noche! ¡Que baile la señora ahí! ¡Me gusta ser como soy! ¡Sencillo y caminador! ¡Al rato que soy doctor y sé que es cosa rica! ¡Oh, lo que me da ahorita cuando quiero el sentimiento! ¡Soy paisano agradecido por lo que me dio destino! ¡Nunca el mío de destino y eso no es mi chata! ¡Soy paisano bien correnquino! ¡Pasquillo y lo que era el mar! ¡Hasta! ¡No ya! ¡Ahí hay! ¡Uh! Que vaya el abrazo chino, nuestro chofer de la noche Que vaya el abrazo José, que vaya el poncho Samuelito y su voz entera, mis amigos La gente de San Lorencito, de la noche Que vaya el abrazo chino, nuestro chofer de la noche Que vaya el abrazo chino, nuestro chofer de la noche Que vaya el acelero, que vaya el abrazo chino, nuestro chofer de la noche Que vaya el chino Que vaya el abrazo chino, nuestro chofer de la noche Que vaya el abrazo chino, nuestro chofer de la noche Que vaya el abrazo chino, nuestro chofer de la noche ¡Suscríbete al canal! 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 El barrio El narco chile todo en frío Lleva con ello Cielo, 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 Cielo. Adiós, gracias. ¿Qué es eso? Salpa, tranea. ¡Mádele la cumplea, ayer a la noche! Loseros McCarthyus siempre han dado de nuestra gran tierra federa. Los breches han cuidado que quedó pidiendo la causa ante la ley femenina. Cuando te daba una mano para siempre ganamente. uno de aquellos paisanos aunque vengo a de hoy era el inicio casi el avivazo Gustavito Mayrana 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 No importa lo que pasó, dale cantillo al barrio, no importa, no importa, voy, señor. Mira, mira, son José, ahí bailando, con la celeste. Te lo juro. A la celeste, a la celeste, salvado. ¡Guau, guau! ¡Woo-hoo! ¿Y para quién lleva Marcy? ¡Mamá toda la celda! ¡Guau! ¡Guau, guau! Todas las tardes cuando iba a visitar este rey Tampoco antes me salí y vas a picar Eran hermosos los momentos que pasaban Enamorado lleno de felicidad Pero de pronto el dolor así se oliva Ya no me lloraba y empezaste a cañar Se terminaron las caricias y los besos Y esa cosa me empezó a preocupar Había sido que otro amor te interesaba Te prometías no ser buena y mucho Y me dejaste abandonado por su amor No te importaba lastimar mi corazón Había sido que otro amor te interesaba Te prometías no ser buena y mucho Y me dejaste abandonado por su amor No te importaba lastimar mi corazón No te importaba lastimar mi corazón No te importaba lastimar mi corazón Ahora guima, ganchi Concho y coming No te importaba lastimar mi corazón No te importaba lastimar mi corazón ¡Vamos! 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 Ahora atrás ya se oyó decir por allá un peinero La mirada solvera sobre su gama batrumpo hacia la pista Había sido que venía un rito cuando éste sale a bailar Tampoco en todas locales de gaucho con su gama No es que eso sale de jabaita A la gente de San Lorenzino, saludos Nuestro regalo eléctrico A la gente de San Lorenzino, saludos A la gente de San Lorenzino, saludos A la gente de San Lorenzino, saludos ¡Gracias por ver el video! 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 y el testeador la coreana el sonido se inscribió a los chicos el sonido alta bailando se inscribió en el sonido ¡Esto es el sonido! ¡Vaña la literatura en el sonido! ¡Vaña el zapatilla! 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 ¡Vaña el chaval! ¡Siela, siela, siela! Hombre que se divierte, por el ojo de un vaguano, hay que estar bien en el cabido para votar su belleza, pues este saldo es firme que hace cualquier tipo de olor de la trama de mi cabeza. Sobre eso no salió, por eso no salió, por eso no salió, sin ser como el tonto, hay que estar bien en el cabido. ¡Fuea! ¡Salió con fuerza por favor! ¡Salió con fuerza en la corión! ¡Fuea! 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 ¿Y para qué le tenemos? ¡Fuea! 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 Naciste con una sonrisa, me llenaste de alegría, me llenaste de ilusión en mi vida, te quiero hija mía. Que me sacaste la piel fresca, un despiso para su alma, las cosas más buenas, que magia tiene tus caricias. Por Dios y a todas mis tristezas, eres un regalo de besuelos y dulces de princesa. Naciste con una sonrisa, me llenaste de alegría, me llenaste de alegría, me llenaste de alegría, me llenaste de alegría. Naciste con una sonrisa, me llenaste de alegría, me llenaste de alegría, me llenaste de alegría. Entonces, el señor de la isla, y también, el señor de la isla, me llenaste de alegría. Sama queridito, quiero todo, ¡vállse! ¡¡Apala, aquí, esperejole! ¡Vamos, vecinos, vecinos, ese era el chico, ¿Vamos, vecinos? ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos! Para los chicos, están ya los buenos, están ya los vaseros Para la vía, cerramos cinco a cero Ya va el tiempo, marci O el ritmo, es de resuelta ¿Sabe quién quiere, abuelito? ¿Quiere chocolate? La torta La torta El ritmo está volando, mis amigos A ver, eso lo vean todos Yo bailo aquí, a los organizadores, la hermosa fiesta El ritmo está volando, la hermosa fiesta Venga, tata, tata El ritmo está volando, la hermosa fiesta El ritmo está volando, la hermosa fiesta Quisiera que regresara para lograr su volcán Te premio cualquiera por estar en tu gracia Te premio cualquiera por estar en nuestra casa Que escuchar a quien te agветilidad vida Dime a alguien que te quite Tal vez por念as en tu jovenero vencedor Porque en tu ropa Pide la orgullo al abuelo de los nervios Una canta y grisa empat roughly Lleve los ojos de él no me tiene loco Me dice bien, y la segunda parte así A 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 la briga son puros y a la segunda parte así A la briga son puros y a la segunda parte así En el trato amigo mío Y que siempre a mi meca hora se pasa con el hielo de un trabajo Corre un poco de mi casa Para el padre de la vida es un paciente o mío Muchas veces te alucinas Pero que su amigo no me es un tipo de mi vida Esa es la cual me cansa en el llenón Que le esquive el chibonero por la cabeza Que le tomo más feliz en el racón Y toda la ropa suya en el racón Se viene el chibonero En el barro del sol Para que hace junia y Para que hace junia y ¡Tío, tío, tío!